...su pensamiento que nos ha ido enriqueciendo a todos y que además a lo que tenemos más o menos tantos años como Matusalén nos llena de alegría. 84 años son lo que ya tengo prácticamente puesto que aunque se cuentan desde que uno nació es una cuenta falsa, le faltan como 9 meses más yo tengo ya 84 siempre he estado pensando en que el partido tenía una enorme deuda con Durán una enorme deuda que hace muchos años la planteé en la convención pensando que algún día hay que traer el parlamento a Durán ¿por qué hay que traer el parlamento a Durán? no porque si queremos descentralizar hay que descentralizar el poder y porque siendo que el país tiene entre Montevideo y Canelones la mayor parte de sus representantes la mayor parte de sus representantes desconocen en buena medida que más del 80% de lo que el país vende se produce por cierto fuera de Montevideo y es el interior de la república el que necesita tener una voz y una voz muy fuerte debido al hecho de que este país son dos cosas y nació de dos lugares nació del puerto por un lado y de la vaca por el otro lado este país fue inicialmente un puerto no tuvimos una inmigración que vino al campo a trabajar inclusive las disposiciones coloniales establecían que no era conveniente salvo a lo largo del río Uruguay y en Batoví y en Santa Tecla y en Melo hubiera ciudades porque esta era como decía Dorrego la gran estancia y aquí se nutrían no solamente de las vaquerías del mar las misiones orientales y todo lo que hizo hoy el río grande sino que también por el lado del litoral de los saladeros del litoral se abastecía de carne la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Montevideo fue el que nos abrió la cabeza a todos si no sería absolutamente inexplicable que la número 3 de las instrucciones del año 13 dijera se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable en 1813 quiere decir que somos un país abierto al mundo por una base de producción muy sólida nuestro derecho patrio está fijado hasta el día de hoy en 1813 en las instrucciones es eso no cambia no puede cambiar porque eso es lo que nos representa más auténticamente luego Artigas hizo dos cosas fundamentales digamos dos o tres cosas fundamentales la de 1815 que la distribución y ordenamiento de la tierra alcanza con leer las treinta y pico de páginas de la descripción de la banda oriental o del río de la plata como le llama que hace a Sara y como a Sara entiende que hay que distribuir la tierra para darse cuenta que lo de 1815 prácticamente es una copia de lo que a Sara escribió editado por su sobrino como trabajo póstumo en España la otra cosa que hizo fue en 1817 el acuerdo de libre comercio con Inglaterra pues el individuo ya sabía y sentía que sin la producción del campo y sin una salida al mundo y una integración al mundo la banda oriental no podía crecer las instrucciones del año 13 el arreglo de los campos en 1815 y el acuerdo de 1817 con Inglaterra son los tres mojones centrales del desarrollo que en ese momento se pensó para la banda oriental cuando Rivera es el acuerdo con Lecord le dice dos cosas y le exige dos cosas la primera mantener la unidad de los dragones que era su fuerza y la segunda que no lo cuenta nadie la segunda que exige y que le firman es de que tiene que respetar el reparto de tierras hecho por arteos fíjense que en aquel momento estamos hablando de la la rota más absoluta artiga ya emigrado y preso de francia en 1820 y por qué por qué transan con 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 Rivera porque tenía fuerza tenía 400 hombres 400 hombres en 1820 pero qué serían 400 individuos que sobrevivirían no se sabe cómo sin armas sin ropa sin comida sin recursos sin apoyo sin nada ¿por qué? porque era la voz de la ciudadanía existente en aquel tiempo en todo el interior de la república esa era la voz hubiera sido imposible que nadie llegara desde el otro lado del río Uruguay con 25 30 o 34 personas por más heroica que fuera la acción si no hubieran tenido adentro de la banda oriental prácticamente alzado en armas ya con información ya con noticias ya con acuerdos ya de todo un país que estaba representado precisamente por la fuerza popular que Rivera tenía ahí nace el partido colorado no nace en carpintería nace con Rivera y con lo que él representaba esa es la razón por la cual Rivera tiene 25 votos y la valleja 5 cuando asignan presidente de la república no por ninguna otra razón porque no había puesto para dar tampoco había plata para repartir no había nada de nada que había había caudillos que representaban el alma del pueblo y uno lo representaba por 25 y el otro por 5 y que hace Rivera cuando llega al gobierno que hace que es la primera cosa que hace toma Lucas Sobes y le dice vaya a Riojaneiro y después vaya a Inglaterra y trate de volver a armar el acuerdo de libre comercio que había armado Altida y cuál es la segunda cosa que hace a su ministro de relaciones exteriores le dice hable con todos los ministros de relaciones exteriores de las provincias ex provincias españolas para ver si podemos negociar todos juntos un acuerdo de límites con el imperio de Brasil ya sabía que la inteligencia y la habilidad del señor varón de Río Branco iba a terminar con que todos los íbamos a felicitar por lo bueno que había sido habiéndose al mismo tiempo quedado el Brasil con pedazos de todos los países con quienes resolvió los acuerdos de frontera en algunos casos con más de un millón de hectáreas quiere decir que Rivera ya tenía una idea muy clara de la modernidad hacia donde tenía que apuntar el Uruguay es la misma idea clara que tienen los hombres de la defensa que tiene Manuel Arreda Lloves es la misma idea clara que tiene Figari un hombre del partido colorado que tiene Rodó es la misma idea clara que tiene Valle Ordóñez nosotros somos el partido de gobierno nuestra manera de ser es ser la del partido de gobierno nosotros nos ocupamos del porvenir nosotros sentimos una obligación moral política colectiva de ocuparnos del porvenir el partido colorado nace y existe y es la razón de ser en el Uruguay porque es el partido que se ocupa de cómo tenemos que ser para ser cada día más libres en el futuro nuestras glorias del pasado sirven para eso para saber que hoy es el mensaje que nos están mandando nuestros mayores hacia dónde tenemos que apuntar entonces qué le cabe a esta generación que está acá sentada y que tiene hoy las tareas más importantes del país por delante yo por supuesto que quisiera tener 30 o 40 años más menos mejor dicho más voy a tener no se sabe dónde pero más voy a tener por supuesto que quise tener 30 años menos para tratar de meterme en este lío fantástico que tiene por delante como tarea superior el partido colorado porque esta es una coyuntura histórica que se le presenta al partido colorado como se le presentó en tiempos de Valle y Ordoña esta es la gran cosa que hay a nosotros en el Uruguay como en el resto de América le pasó lo mismo lo que estamos viviendo y los jóvenes sobre todo tienen que saberlo porque todavía no han tomado tiempo necesario para meterse no en el pasado remoto no sino en el pasado próximo cercano este mundo nace después que termina la primera guerra mundial ahí nacen dos fuerzas políticas muy importantes son de un lado una cara con un nombre que se llama el marxismo el comunismo y del otro lado la misma cara el fachismo Mussolini era un socialista era el más importante dirigente socialista de su tiempo Mussolini había ido a visitar a Lenin a Suiza Mussolini Pietrolini y Malatesta habían hecho la semana roja en Italia Mussolini y su amante la Margarita Sarfatti que luego como era juría emigró al Uruguay y vivía en la calle Lluís de la Torre durante la guerra eran los que dirigían el diario socialista vanguardia el diario oficial del partido socialista el fachismo y el comunismo son dos caras de la misma cosa y en esa tragedia que hubo después de la primera guerra con todo el tratado de Versailles con el advenimiento de Hitler y la segunda guerra mundial ¿quién ganó la segunda guerra mundial? los rusos ¿por qué? porque pusieron al general invierno y 30 millones de muertos y en la gran batalla de tanques le rompieron el espinazo al ejército alemán que no tenía ni combustible y entonces vendieron la idea de justicia del otro lado quedaron los viejos países europeos que todavía eran países con colonias cuando terminó la guerra la India era una colonia y mandaron a Mountbatten el jefe indiscutido de los grandes comandos ingleses dividió rey a la India entonces el morsismo y el comunismo incendia en Asia incendia en África y luego incendia en América y al Uruguay llegan 40 años después empezaron en el 63 y llegaron por ventaja mínima diría un carrerista después de la crisis del 2002 por ventaja mínima y se encontraron con que lo que había buscado Colón hace 500 años cuando se fue en busca en busca de la China y del Japón o sea el negocio con la China recién había llegado 500 años después la China llegó en el 2000 en el 2000 llegó la China cuando la China llega en el 2000 calculen Brasil y Argentina producían 20 millones de toneladas de soja hoy producen 120 hace poco tiempo yo me encontré con el señor Mulveroni que es un señor que tiene intenciones de hacer cosas muy importantes y muy buenas en Durano y le dije que me parecía que había que hacerle un homenaje ecuestre a Kirchner hoy fallecido ex presidente de la República Argentina porque con sus medidas contrarias al desarrollo agrícola en su país nos habían mandado los argentinos al Uruguay y ellos habían incorporado todo el interior de la República a un cambio tan feroz que cuando yo venía por la ruta 100 hasta San Jorge para ver unas yeguas que tenía allá en el fondo a derecha e izquierda no había más que vaca y hoy a derecha e izquierda no hay más que mosquitos unas cosechadoras infernales y cuando voy por la Paraguaya está todo sembrado y antes no había un grano nada más que aquel que llevaba la vetro o sea el cambio que se ha producido en el interior de la República por ese concepto es enorme pero ahora ese tiempo se va a agotar en buena medida esa plata que han repartido con creces a todo el mundo condenando a la gente de la esclavitud una persona que está seis, siete años recibiendo un subsidio para vivir todos los meses cuando algún día eso cambie cuál va a ser su futuro cuál va a ser su porvenir entonces ahora el país tiene la oportunidad de abrirse al mundo y de dar un salto adelante como lo dio en tiempos de Valle y Ordóñez y ese es el rol del Partido Colorado y esa es la única colectividad política que lo puede hacer porque esa es su manera de ser eso es natural a su condición política la condición política del Partido Colorado es precisamente la que refería con tanta claridad y elocuencia Ope Paz es el futuro en la modernidad eso es lo que el país precisa hoy el país es víctima del atraso hoy no estamos frente a un gobierno progresista estamos a un gobierno regresista que está destruyendo absolutamente todo destruye el idioma la primera cosa que hace que es destruir nuestra forma esencial de comunicarnos destruye el respeto por la lógica y el razonamiento cuando burlándose de todos dice ¿cómo te digo una cosa? te digo la otra no existe más ni la fe ni la confianza ni la palabra empeñada esos son los valores que están en juego en las áreas centrales de la vida del país y eso es lo que debe ocuparse el partido colorado y esta generación enorme tarea gloriosa tarea tarea central para el partido colorado en esa tarea tenemos que estar unidos todos unidos que después vayan a la elección cada uno con su lista fenómeno que el día de la elección inclusive nos peleemos un poco capaz que es bueno pero digo pero en lo sustantivo y en lo profundo unirnos unirnos hacer el esfuerzo para meter miles de firmas más en la recolección de firmas que estamos haciendo sí señor miles de firmas más para que no quede nadie sin ser visto ni ser hablado no porque creamos que con eso vamos a resolver los problemas de la seguridad sino para decir acá hay una presión colectiva del pueblo que quiere que este asunto se trate y totum globalmente no solamente allí que allí es necesario sino en los demás y eso lo tenemos que hacer hablarnos entre nosotros juntarnos analizar nuestras cosas y luego que nos decidamos salir todos juntos en pos de ellas y esa es la gran lección que en tiempo de hoy nos envía como mensaje al partido colorado y eso es lo que Rivera Joaquín Suárez Penancio Flores Valle Ordoñez Baltasar Blum y todo lo demás hicimos por el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!